Fueron a robar, mira, bueno, ingresan estas tres personas, llaman la atención dos mujeres que ya se están animando a ingresar, a marear un poco al comerciante que está ahí al fondo, ustedes lo ven. El de Chamata Azul es el comerciante? Es uno de los ladrones, ahí empieza a salir. Ay, 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 él es el comerciante. Exactamente, mira, y bueno, entran a preguntar cuánto cuesta la cerámica, cuánto cuesta el material de construcción que está en este lugar. Ingresan con barbijos, miren, y nos llamaba la atención, ¿te acuerdas en los robos? Sí, sí, sí. Continúan utilizando. Y él sale. Ay, él sale. Él es el comerciante. Él sale, mire, con el supuesto comprador, deja a las dos mujeres, inmediatamente, mire, esta que hace de campana, la señora que está con la gorra amarilla, anaranjada, él aprovecha y le saca un monto de dinero, cinco mil bolivianos, de todas las ventas. Dios, mira tú esto. Él solo es el vendedor, imagínate. O sea, no es el dueño de la tienda. No es el dueño de la tienda, pero también hablamos con el dueño de la tienda. Miren, agarra esto, no se percatan que tiene una cámara de seguridad y salen, te digo, volando del sector. Pero quiero contarte qué nos dicen, qué nos dice justamente el comprador y también el propietario de la tienda. En este caso, el que vende y el propietario. Bien, ¿qué dice? Un varón y dos mujeres, entonces a los cuales no, nadie puede sospechar como están bien vestidos, también como entraron como normales gente, preguntando como siempre en cada negocio como tenemos y ya se entran a aprovecharle el dinero. Entonces, preguntaron cerámica. Sí, en materia que yo tengo de construcción. Entonces, en eso entraron y prácticamente salí un momento para podremos consultar al lugar donde yo tengo que consultar. Entonces, la cuestión que ellos hacían el robo, hurtaron. Salí como unos cinco minutos, un minuto a veces o menos, quizás, todos lo hurtaron de ese lugar, dinero de ahí. De ahí también robaron prácticamente los documentos míos. Lamentablemente es así, digamos, hoy en día la gente maldada siempre está viendo a los débiles, cómo sustraer, robar algo, ¿no? Pero lamentablemente no está bien todo eso. Están un poco más alerta. Estos aparentemente van rondando en el sector, van robando otros negocios. Así es, lamentablemente uno puede estar descubierto, pero también se necesita mucho lo que es la seguridad del policía. ¡Qué barbaridad! Mira, no es la primera vez. A ver, yo hablé con algunos comerciantes del lugar y me dicen, estas tres personas andan juntas entre tres a cinco personas. Es importante que las reconozcan inmediatamente si hay un policía, ojo por el lugar, denúncienlos. Y yo sé que la gente nos ayuda mucho en este sitio, Miriam, porque los reconocen, los ven en nuestra parte. Además tienen una fisonomía determinada, ¿no es cierto? Ahora bien, una vez, ¿qué hacemos con los barbijos? Especialmente cuando entran a tiendas y hay cámaras, ¿qué hacemos? Eso sí, pedirles quizás que se retiren por un momento hasta que se retiren del negocio. Que se quiten el barbijo, por lo menos. El negocio sería una medida de seguridad, porque te digo, son constantes. Es el parámetro común en el que los delincuentes de alguna manera se exponen. Claro, exacto. Mucho ojo. Especialmente la que se ha llevado el dinero, o sea, difícilmente puede reconocer su cara. Entre las calles 10 y 11, donde hay un montón de tiendas de cerámicas, hay ferreterías. Mucho ojo a todos los comerciantes, que nos ven mucho. Reconózcanlos y denúncienlos de inmediato a la policía, porque hacen este tipo, hacen este tipo de, entre comillas, negocio. De negocio. Y si usted puede enviarnos sus imágenes también a nuestros reporteros al día, así ampliamos esta investigación. Con relación a estos tres.